¡Hola! Soy yo. En realidad no soy yo, ¿saben? Solamente soy una copia barata de mí misma. ¡Ya me ven! Escuchen, dijeron que querrían un vaso de agua, así que no. Amiga, supéralo. Ya lo superé, amiga. Amiga, supéralo. Ya lo superé, amiga. Un vaso de agua. ¿Qué pasó, amiga? ¡Eto mal agua!